El juicio contra el atleta paralímpico Oscar Pistorius se aplaza hasta el 5 de mayo. Así lo anunció la jueza a cargo del caso este miércoles, atendiendo un pedido de la Fiscalía y los abogados de la defensa. Pistorius es acusado de matar intencionalmente a su novia, Riva Stinkamp, el 14 de febrero de 2013. El atleta afirma que le disparó a través de la puerta del baño por accidente, creyendo que era un intruso y que ella seguía acostada en su cama. Culminado el duro interrogatorio a Pistorius, el fiscal Gary Nell arremetió este miércoles contra el experto forense contratado por el atleta. Roger Dixon se explayó en la corte sobre la evidencia sonora y visual en la escena del crimen. La defensa intenta probar que los testimonios que afirman haber oído gritos aterradores antes de los disparos son falsos y que la habitación de Pistorius es demasiado oscura por la noche para efectivamente ver si Stinkamp permanecía o no en su cama. El fiscal cuestionó a la autoridad del forense para examinar ese tipo de pruebas. Sus preguntas a lo largo de la semana plantearon serias dudas sobre la versión de Pistorius. La jueza dijo que ella y sus asesores aprovecharán el plazo hasta el 5 de mayo para estudiar el voluminoso expediente, que tiene más de 2.000 páginas.